que tal amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y hoy es un tutorial muy lindo de rihanna es la canción close to you como hago siempre lo vamos a hacer para saxo alto y para saxo tenor recuerden que en este formato lo estamos tocando con mi amigo darío burkowski con un tecladito midi antes de comenzar con el tema te pido que te suscribas falta muy poquito para llegar a los 13 mil suscriptores todo gracias a ustedes dejame tu comentario contame de dónde sos y bueno a disfrutar del vídeo para 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 antes de seguir amigos quiero compartir que sigo con los cancioneros ahí escribirme por whatsapp que está mi contacto ahí si te interesa a tener algún cancionero o por clases y todas esas cositas continuamos con el vídeo bueno y comenzamos de esta manera en tiempo real primero y después lo hacemos más lento así que tiempo real ahí vamos y ¡Gracias! 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 Y ahora lo hacemos un poquitito más lento Para que lo puedas tratar de seguir tocando arriba Así que la misma versión, un poquito más lento Y dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!